Peleaban los gallos Llegaban al rancho buscando al señor Preparen bazookas, rifles y granadas Aquí no entra nadie si el jefe no escapa Gritaba la escota cuadrando el terreno Brancos tiradores queriendo abrir fuego Varios talibanes por mente suicida Uriana Chapito tenía que escapar Son trece minutos para el plan de escape Nomás quedan cuatro, tienen que lograrse No tiren balazos, ni maten ni un guacho Esa fue la orden, tiene que acatarse Si el señor no escapa, hallan los pedazos Disparen con rabia, no pueden fallar Los guachos no entraban, también la pensaban Miraban de arriba, mucha gente armada Que no tenían miedo, que es gente de huevos Dispuesta a matarse y morir en la raya Los guachos corriendo, los radios sonando La gente al pendiente y el chapo escapaban Lograron fugarse con todo y chapito Los rinos, las patrillas abrieron los caminos Clavado en la sierra esperaba un boludo Que lo llevó lejos fuera de peligro Sobraba un minuto y volando en el cielo Para celebrarlo brindó con champán Y este es el movimiento alterado Arremangado sinaloense o ya Con la pecherona bien puesta Y con el tiro arriba mi compa Se preguntan en los pinos Cómo se pudo jugar Si cargaba brazalete y traía marca personal El capó no dijo adiós Porque odiaba las despedidas Cuentan del pasillo dos El chapito traía prisa Todo llega justo a tiempo Para el que sabe esperar Al verme en cuatro paredes Le solté la rienda al trán Me bajé por la escalera Contra reloj batallaba La libertad sentí serbia Casi no podía rasguñarla Como el agua entre las manos Siempre busco la salida Muchas veces soy cuchillo Otras veces soy herida Así recibe al chapo Joaquín le dijo a sus hombres Con risas de lado a lado He vuelto mil chavalones Y puro calibre cincuenta con Doble escura lo jaudini Echen a volar la mente Pues el que pega primero Siempre pega dos veces Espera el momento exacto Y el plan me salió perfecto Me daría un regaderazo Y no volvieron a verlo Camino por un pasaje Más de kilómetro y medio Tenga boleto pa'l viaje Pero no pa' el regreso Que me reciba la banda Para poder festejarlo Después directo a la chamba A ver en qué nos quedamos Aquí tiene general Que bueno es mirarlo afuera Le devuelvo su pistola Y también su cachucha negra La celda número veinte Ya no volverá a pisar El mayor dijo a sus plebes Se volvió a pelarme a paz Se preguntan en los pinos Cómo se pudo jugar Si cargaba brazalete Y traía marca personal Que difícil Así es la vida Cuando existe incertidumbre Y qué feo sabe la muerte Cuando se hace por costumbre Hasta mi cuerpo arribaron Visitas inesperadas Una se quedó conmigo Las otras iban de pasada Unas caras con asombro Y otras más desfiguradas El doctor viene en camino De seguro ya no tarda La esperanza seguía viva Pero la sangre me abandonaba Preguntaba Preguntaba por mi estado Pero nadie contestaba Con la mirada hacia el techo Y una movilidad y una movilidad Y una movilidad nula La ansiedad y el desespero Con el miedo se acumula Cómo pasaron los hechos Preguntaba Con la calma por minuto Y el suero por sed Segundero, como una fiera encaulada a punto de perder el cuero El doctor ya está llegando, preparen bien al paciente Paciencia es lo que no tengo, espero y no haya inconveniente Por si acaso no la libro, algo más quiero pedirles No me entierren, no me cremen, por si ya no quiero morirme Y es que en casos como este siempre tiempo